Este sábado el Papa Francisco se ha reunido en el Vaticano con una familia de refugiados sirios antes de iniciar su viaje de nueve días a Cuba y Estados Unidos según ha confesado el líder religioso católico, el encuentro le dejó muy emocionado. Hay guerras, los refugiados que escapan en esta ola de migración lejos de las guerras están huyendo de la muerte en busca de la vida, dijo el pontificio a los periodistas a bordo del avión que lo llevará de Roma a La Habana, según informa la agencia Reuters. Francisco dijo que se había emocionado en el Vaticano, antes de salir hacia el aeropuerto el sábado por la mañana, cuando fue recibido por una familia siria acogida por una de las parroquias de la ciudad-estado. Se podía ver el dolor en sus rostros, dijo el religioso. A principios de este mes, el Papa hizo un llamamiento a todas las parroquias y comunidades religiosas de Europa para recibir y brindar apoyo a las familias de los refugiados sirios. Para dar un ejemplo, el pontífice pidió a dos parroquias del Vaticano ser las primeras en acoger a los inmigrantes. Creo que hoy el mundo está sediento de paz, se expresó. Cabe recordar que la reunión de emergencia que los ministros de la Unión Europea han celebrado esta semana no ha logrado crear acuerdos sobre el plan para distribuir a algunos de los 160.000 refugiados recién llegados a la UE, una medida destinada a aliviar la presión sobre los países fronterizos de la región, como Italia, Grecia y Hungría. ¡Gracias! ¡Gracias!